¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos a un video nuevo. Amigos, en esta ocasión no crean que me da pena, la verdad sí me da un poquito de vergüenza con este video porque muy probablemente me vaya a exponer mi nivel intelectual. Pero amigos, yo lo, hay que subir contenido y este se me hizo bastante interesante. Amigos, en esta ocasión, como lo ven en el título del video, voy a contestar a preguntas al azar que mi hermana va a hacer, me va a realizar, obviamente yo no sé cuáles son, son preguntas de cultura general y pues igual, si quieres contestar junto conmigo, está perfecto. Y amigos, sin más preámbulo, comenzamos. Ok, este... La primera es triunfa. Ponte acá porque... para que te arregle la... La chaparra. Ok, escucho. Ok, la primera está bien, la segunda. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ok. ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Dinamarca. Copenhagen. Copenhagenismo. Ok. ¿Quién es el protagonista de la película Rocky? El señor, este... No, no puede ser, o sea, claro que lo tengo aquí. Silvester Stallone. Sí. Me fue el nombre, un segundo. ¿De qué lengua proviene el español? Del castellano. Sí. Sí. ¿Quién fue el presidente de España o no? No, no tengo idea quién es el presidente de España ahorita, menos hace... No, eso. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica en combate? Pues seguramente... Ah, ¿en qué país se usó? Yo digo que... ¿Dónde cayó? Ah, pues ese es de Japón, ¿no? Sí. ¿En dónde, en Perú? En... Yokushama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Kirishima. Kirishima, pues... Ok, Japón. Correcto. Te digo bien, voy bien, voy bien. Oye, ¿cómo se llama el presidente de España? Dice quién fue el presidente de España que gobernó desde el año 2011 hasta el 2018 y es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, saludos a Mariano. ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco. ¿Qué es más grande, un átomo o una célula? Una célula. Sí. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? En la... Pues en la atmósfera. ¡Sí! ¡Chimadera! Aquí... Honores. Venga. ¿Qué es un ovíparo? Un ovíparo... A ver, me acuerdo del vivíparo, el ovíparo. ¡No mames! ¿El oví... ¿Qué? ¿El ovíparo? ¿Es el nacido de... del huevo? ¡Sí! ¡Dios santo! ¿Cuál es la capital de Francia? Este... París. Sí, ¡ay! ¡Rachita, rachita! ¡Rachita perra! Oye, estoy más cabrón que el granote que trae una nariz. Siguiente. ¿Qué deporte practica profesionalmente Roger? El tenis. ¿Qué instrumento tocaba Paco de Lucía? Paco de Lucía, guitarra. Sí, oye, ¿qué funciona, amigo? Soy una pistola, amigos. Hasta ahorita ya like. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? Ah, ok. Sí, sí. Isar. Sí. Isar, la bandera. Fue peor. F.C. ¿F.C.? F.C. Fútbol Club. No. Bien. Tengo bien saber. Ok, pregunta. Preguntaré. Es que yo no sabía. ¿Es de fútbol? Quiero pensar que me lo voy a saber. ¿Fútbol Club? Sí. Ok. ¿Cómo se llama el estadio del Fútbol Club Barcelona? Ah, el Camp Nou. ¿Nada más así se llama? ¿O tiene un nombre más? El estadio del F.C. Barcelona es el Camp Nou. Ok. Y es uno de los más grandes del mundo. Ah, no sabía. Dice con cuánta... No. ¿Cuál es el animal que tiene mayor facilidad para repetir las frases y palabras que escucha? Ah, pues el perico, ¿no? No. ¿El cotonónico? ¿No? No. Los cuervos. Ah, cabrón. Hablan más que los loros. Los cuervos hablan más que los loros. ¿Es buena? No, no me lo sabía. Ni idea. No sabía de quién ni hablaba. ¡Cuervos, cuervos! Tampoco diríamos... ¿Cuántos corazones tienen los culpos? ¿Cuatro? No. ¿Dos? Tres. Ah, justo en la mitad. Ok, no, no sabía. Buena pregunta también, es bueno. Dale, dale. ¿Quién sabe cuántas preguntas llevamos, amigos? Pero, este... Oigan, también otra cosa. Se acaba de descomponer el aro de luz. Espero que este foco sea suficiente y se vea bien. Dale. ¿De qué país es originario el café? ¿Originario? Bueno, te doy chance. ¿De qué continente? Y es que... No sé si les pasa a ustedes, amigos. A mí me pasaba mucho en el examen. Pero decía, estos de seguro piensan que... O sea, como que de doble sentido. Bueno, no de doble sentido, pero con jiribilla la pregunta. Este... Voy a decir americano, pero casi creo que va a estar mal. ¿Americano? El continente africano. El continente africano. El café es originario de Etiopía. País perteneciente al continente africano. Había... Yo me imaginé tipo Colombia. Pero no, me equivoqué. ¿En qué año murió Steve Jobs? Este cuate murió por allá del dos mil... Ah, cabrón. A ver. ¿Dos mil dos? Más para acá. ¿Dos mil cinco? ¿Más para acá? ¿Dos mil ocho? Ah, ya. Estoy haciendo número por número ya. Me... Mal. No, no, sí, ya está súper mal, pero en qué... ¿Dos mil ocho? Ok. Ok, esta, la neta, yo no sé. A ver. ¿Dónde se celebraron los Juegos Olímpicos del año mil novecientos noventa y dos? Uf, no, es muy complicado. Grecia. Barcelona, España. Barcelona, España, joder. No tengo ni idea. ¿Cuál era el nombre de pila del Che Guevara? No, no sé. Ernesto. En efecto, no sabía. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? El órgano más... ¿qué? Más grande del cuerpo humano. Más grande. ¿La piel? Sí, señor. La piel. Oigan, pues no estoy tan mal, ¿eh? Me siento bien porque la verdad sí me daba mucho pendiente estar muy güey y exponerme, pero estoy como que güey promedio. Dale. ¿Cómo se llama el Estadio del Real Madrid? El Santiago Bernabéu. Sí. ¿En qué año se produjeron los atentados sobre las Torres Camelos de Nueva York? En el 2001, en septiembre de 2011. Ay, suena pinche pintor. No, claro, ¿cómo olvidarlo? Es una fecha que nos duele a todos porque, como en algún lado escuché y es muy cierto, si Estados Unidos se resfría, nosotros nos da neumonía. Quiere decir que si los gringos tienen una mala racha, una caída en su economía, lo que sea, nosotros como Latinoamérica y más siendo vecinos y teniéndolos aquí en corto, pues nos va de la chinga. Entonces, a partir de ahí se vinieron crisis tras crisis y seguimos en ellas, ¿no? ¿En qué año cayó el juro de Berlín? Es muy buena pregunta que, no sé, y voy a tratar de adivinar, pero no es tan viejo. O sea, pensaría al principio que, ah, 1800, no sé qué, no. Y siento yo que por allá de, eh, 98, 1998, algo así. ¿89? Pues no hace tanto. ¿De qué nacionalidad es el actual papa? Argentino. Ah, no, estos son italianos. Argentino, pelotudo. Última. Ya para despedirnos, espero que hayan realizado este cuestionario conmigo. Se me gustó el video, eh, me gustó porque aprendes, ya sé que ahora, pues, los, 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 los pulpos tienen tres corazones. No, no me acuerdo. Ok, la última. Ok. ¿Cuántas patas tiene una araña? Seis. Nueve. Cinco. No. ¿Más? Ocho. Ocho. No. Ok. Bueno, amigos, pues, espero que hayan aprendido ustedes también. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Dale me gusta si te gustó el contenido. Compártelo con tus amigos para ver cuántas respuestas correctas pueden tener. Mis hermanos, si no están suscritos, bueno, pues, háganlo. Es totalmente gratis, ya saben, clicándole acá abajito y activando la campanita de las notificaciones. Yo soy César, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!